...de la calidad. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a don Mario. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Y vamos a presentarles a quien hace posible este programa un pedacito de la familia Sanguinetti. Adelante entonces y nos vamos a un corte. Con ustedes, el único coordinador con las medias rojas. Coqui. ¿Y de qué equipo eran tus medias? Cristian, límpiame bien las pelotas, ¿ah? Es que tú para qué me... O de calzón. Yo dije una cosa... Te pagan por hablar y encima te mandan a callar. ¿Cómo es eso? Jorge, ¿qué pasó con tu palmera? Es que le quitaron la base. ¿Ya me lo rompió? Es que le quitaron la base. Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz Este es el doble de Cristian, Torsen Jr. Él es el que en realidad la mueve. Observen la habilidad con los naipes. Cualquier casino interesado, sírvase comunicarse con su manager, señor Andrade. Jorge, ¿por qué? Jorge, ¿vas a arrancar con esa antigüedad? No, 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 lo que pasa es que... ¿Qué? ¿Te gusta? No. Ya, ya te gusta. Ya después lo vas a ver. Cris, ya se devuelve de nuevo, por si acaso. No te da envidia, cabezón. Eran las 10 y 30 de la noche de un mes de septiembre negro, donde las cosas no andaban muy bien. Todo el personal desesperado por la situación se dedicó a buscar chamba. ¿Y se acuerdan del coordinador con las medias rojas? Ahora también que es rumiante. Y ahora con ustedes, la sirenita de sinvergüenza. Ay, ay, llegué muy tarde al baño. Ay, 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 mira. Ay, qué gracia, parecen a las mías. Ay, ay. Ay, y en el mes de septiembre, por si se hundía el barco, yo he estado prevenido. Con ustedes, Susana y los cinco mañucos. Este video va a servir a todas sus esposas. Gracias. Para eso nos va el director al estudio. El maestro Cristian Torosén dictará el seminario cómo coger una alberga con volteada de tenedor sin que ésta se caiga. No sabemos quién es. Mira cómo mueve él. Ay. ¡Fancada! ¡Fancada, Laza! Así se mueve la sombrilla. Muy bien, Laza. Y esta es la otra cara de nuestro albinador, Cristian Torosén. Cuidado con la mano. Ay, qué rico. Ya regresamos con el fin de fiesta en Sinvergüenza en sus 200.